Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La Player, de Zahen y Lennox. Empecemos. La canción habla sobre un encuentro entre dos personas, donde el cantante expresa sus sentimientos hacia la otra persona. La canción menciona que a pesar de las dificultades y los obstáculos, él no ha olvidado a la persona y le pide que se quede con él para que vea que aún la valora. Se menciona que la persona tiene responsabilidades en su casa, pero aún así buscan momentos para estar juntos. La canción también habla sobre disfrutar el presente y bailar juntos. En general, la canción se centra en la conexión entre dos personas y la atracción que sienten el uno por el otro, a pesar de las circunstancias. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.